Ah, los sueños, que cosa tan extraña son los sueños. Y una vez despierto no cuentas, y nadie sabe decirte el porqué. Porque sueñas que puedes volar, o sueñas que sin peligro puedes escalar. ¿Quién no ha soñado alguna vez? Está volando en el cielo, que no sabe cómo bajar, y se alegra cuando consigue despertar. O bien estás subiendo una montaña, y no para de subir, y en un momento, darte cuenta de que no sabrás bajar, y estás allá arriba hasta que consigues despertar. Y una vez despierto lo cuentas, y nadie sabe decirte el porqué. Porque sueñas que puedes volar, o sueñas que sin peligro puedes escalar. ¿Cuántas veces has soñado con tu amor? Y amaneces todo mojado de sudor, o amaneces muy enfadado. Porque en el sueño tu amor te ha dejado. Y es que los sueños son imprevisibles, y a veces nada inolvidables, porque resulta que sabes que has soñado y no recuerdas. Y es que los sueños están ahí, entre tus cuerdas. ¿Quién no ha soñado alguna vez? Está volando en el cielo, que no sabe cómo bajar, y se alegra cuando consigue despertar. Y una vez despierto lo cuentas, y nadie sabe decirte el porqué. ¿Por qué sueñas que puedes volar? ¿O sueñas que sin peligro puedes escalar? ¿Por qué sueñas que sin peligro puedes escalar?